¡Hace medio siglo, ¿qué ocurrió? ¡Tu general fascista! ¡Giud de Dios! ¡Aguó al pueblo en sangre y de cadenas lo cargó! ¡Pues el general caudillo, por la gracia de Dios! ¡Pues el fin le llegó la hora y como un perro murió! ¡Rodeado por los buitres a los que él nos mandó! ¡La transición a la democracia, una estampa colectiva! ¡Pues aún mandan los mismos que se han quedado en el 36! ¡Los que con las armas en la mano defendieron nuestra libertad! ¡Como no hay llamados terroristas, los enemigos de la sociedad! ¡Y los que se han quedado en el pueblo por gritar ¡Libertad! ¡Son llamados los garantes de nuestra seguridad que ascoberán! ¡Esta transición de mierda aquí nos ha cambiado! ¡Aún mandan los mismos, el banquerón y el patrón! ¡Esta transición de mierda aquí nos ha cambiado! ¡Aún mandan los mismos, el banquerón y el patrón! ¡Contra el quinto centenario! ¡Contra el quinto centenario! ¡Vamos a ser un criminal! ¡Estar de moda en España y el que se celebra! ¡Ya nos siguen sin crímenes! ¡Nuestra humanidad! ¡Finto centenario! ¡Para la puerta! ¡Y para tomar la chusta! ¡Que notó su más venta! ¡Ya todos los dos ahí se lo que reventa! ¡Saxina! ¡Saxina! Queremos de mierda la historia, por favor, con su cruz. Cero de toda América, un ataúd. Contamos la Olimpiada en el año 92. ¡El macho que tiene algo en su intención! ¡Lecoloca en su mierda de guarda! ¡Siento y destrucción! ¡Es imposible tu preparación! ¡Saxina! ¡Gracias! ¡Saxina! 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 ¡Gracias! 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 ¡Conorios es un estofo! ¡Gracias! ¡Toma Turismo! ¡Olé! Canarias es una marca, no en un mapa militar Un sitio para el disfrute del turismo internacional Un lugar de esquizofrenia Y a las noñas se quedan hoteles Playa, sol y un puro Pero tú no vas a ver futuro ¡Olé! ¡Olé! ¡Canarias viva y galeada! ¡El turito de una samba! ¡Más antes de que se acudan! ¡Ya te atacará las patas! ¡Qué alegría! ¡Qué ilusión! ¡Soy el colonio del imperio de Castor! ¡Qué horroría internacional! ¡Qué horroría internacional! ¡Qué horroría internacional! ¡No me lo he visto de culo a Canarias! ¡Qué horroría internacional! ¡Qué horroría internacional! ¡Ecri scheduling! ¡Está esperando! ¡Para la zona atacada, hijos de puta! ¡Para la zona de la llama! Tenemos amigos. ¡Dedicado a la gente de Comodó! La situación se deteriora En la de toda la vida Una colonia Las matan Las asustan Y atrofían Hoy en el año Ocho siglos De lucha sin tregua Solo has podido Demostrar la voluntad De lucha de un pueblo No negarse a retirarse Pero no debe el paz A la calle del Ere La resistencia continúa Con que la banda La violencia Las vagas aumentan Pero la gente tiene Los trabos y sus cojones Pero contra los cojones Veis mis muchachos Una partida De machanos Cuya visión del futuro Vuelta a exterminar La resistencia De ser evidente Que es un mío Fíjate Cuando os cumplí Es únicamente Simple nada Por una ocupación Sin razón de ser Pero duele de ver Pero la gente tiene Un par de horarios La visión del futuro Que es un mío De la mano Que es un amiguelo Y que es un mío La violencia De los cojones De los cojones La violencia ¡Muerta, Nachi! ¡Muerta, Nachi! ¡Muerta, Nachi! ¡Muerta, cabrona! ¡El Poliger! ¡Muerta, Nachi! ¡Muerta, Nachi! ¡Muerta, Una contra el fascismo que renace en Europa. No hay enemigos ni agua. Antifascistas. Una, dos, tres... No hay enemigos ni agua. 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 ¡Gracias! 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 Una, una lentita... ¡Hey! ¡Venga, mi hostia! ¡Una, dos, tres! ¡Venga, mi hostia! 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 ¡Que paguen! ¡Venga, mi hostia! 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 ¡P orojo se han ever ressentido de pie! ¡Venga, todo un duro! ¡¡La liberador! ¡Esque nodduldulduldulduldulduldulduldulduldulduldulduldulpson Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, bueno. Gracias. 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 Como Lolo. Como Lolo. Los conejeros. Los conejeros hoy amenizan la noche. Oye. Una, dos. Canta, 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 canta. Junto a su tomate, se grilla en su jaula. Canta, 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 canta el grillo en su jaula muro medio muro vide oye yo nadie lo he podido oir se quita yo el curado en el ring En el este ya no hay hierba fría Y para los otros mantienen calientes de verdad Bienvenido hermano del este Al mundo del pobre y la muerte Y es irregular Y que la gente ve después de un día Y hay más duros por final Antimismo en mi ciudad Y hay más duros por final Al gobernador del penal Y hay más duros por final Y mi querida es el gobernador Y no ha podido huir Hay más duros por final Y es de la que tiene la fría Y que dentro no tiene Permíteme perdón Bienvenido hermano del este Al mundo del pobre y la muerte Y que la gente ve después de un día Y que tenemos que tener Y hay más duros por final Antimismo en mi ciudad Y hay más duros por final Y el cuartel Y el este ya no hay Y hay más duros por final Comisaría en todas Y hay más duros por final Y hay más duros por final Y en España mastillo de reyes Hay cruzadas y terroristas Todo el mundo al suelo que vuelve Martín Villa Y los ladrillos de los patistas ponen música de ardientes Y nos patalean por la pena de muerte Y en esta risa de hostias Participe de siempre y de las noticias del este Recibiendo patadas en la bota ¡Ey! ¡Gracias! ¡Esos que van de marrón por ahí! ¡Soy un mono y mi trabajo es reprimir! ¡Y poner a los jóvenes que se intentan divertir! ¡Con mi barra! ¡Ago yo te trae mi razón! ¡Aquí hay que supone a mi diario control! ¡Me verás solas en roches en tus mares! ¡Están construyendo a la gente y robando! ¡Vamos de Dios! ¡Soy chacabat tanto chulo que tú! ¡Y un cabrón! ¡Y siempre estoy de mal! ¡Humano! ¡Humano! ¡Soy un mono! ¡Soy un mono! ¡Nunca pido yo el perdón! ¡Que lo pida el civil! ¡Cantos de imperio! ¡Soy un mono! ¡La hoja soy el mejor! ¡Denme para dar un buen suelo! ¡Para que sea un gol! ¡Vamos! ¡Vamos, Juan Manuel! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Cuervo! ¡Voy a dar a todos, cabrones! ¡Por malos! ¡Por malos es bueno! ¡El Levi's! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Curdenos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Le ... Se anhela a un bono, se actúa en mi truco. ¿Ve vas? La Laguna Ciudad Retrete. A la firme Ciudad Retrete. A la firme Ciudad Retrete.